... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Aquí estamos Gracias por venir Nos acompaña Juan Calderón Esencialmente va a ser él a la hora de formular los títulos de su obra literaria quien nos va a estar dando detalles de esa labor que ya hemos estado comentando y que le va a ocupar una labor que tiene que ver con el tema fundamental de su interés por la filología de su interés claro por la Biblia de su interés por varios aspectos recogidos en su periódico La primera obra que conocemos de él es de su tiempo en Francia es una gramática de la lengua española española que se presenta como la primera parte de un diccionario de las reglas y las dificultades de esta lengua y que publicó en Burdeos entre 1838 y 1839 esta misma obra pero ya en versión castellana la va a desarrollar y va a publicar hasta siete números en realidad con el título Revista Gramatical de la lengua española empezó publicándola en Madrid en 1843 en 1843 aparte de la publicación va a desarrollar el análisis lógica y gramatical de la lengua española que va a salir el mismo año del 43 y va a publicar también otro número donde en esta segunda edición pues corrige y aumenta el trabajo hay también y es interesante para nuestros oyentes en América que en este trabajo de Juan Calderón añade notas con observaciones tomadas de la gramática de Andrés Bello esto es natural como ya apuntábamos él vive con un grupo de migrantes y aunque nos ha podido dar la sensación a los no iniciados en este tema de que los emigrantes políticos eran en Inglaterra procedían únicamente de España también lo había de Hispanoamérica y efectivamente uno de los que está allí es el también filólogo Andrés Bello toda una autoridad hay otra obra ya en este caso publicada en Londres en 1857 y que el título también y por eso decía que va a ser el mismo el que nos presenta su obra dice literalmente examen razonado del empleo de los verbos ser y estar en la lengua española es un extracto de la obra original de Juan Calderón pero hecho por Manuel Martínez de Morentín y que publica como parte de sus estudios filológicos esta misma obra la tenemos en versión francesa y publicada en Burdeos la preocupación que había por el mundo de la emigración está en el trasfondo de otra de sus obras también de Burdeos de 1841 y es la respuesta de un español emigrado a la carta del padre Areso ya más propiamente de lo que es su ministerio evangelístico y también de apologética frente a las desviaciones doctrinales de la iglesia romana es esta obra que en forma de diálogo trata de estos asuntos concretamente el título literal de esta nueva obra de Juan Calderón que hemos visto en el texto autógrafo que está en la Biblioteca Nacional en su versión francesa inglesa y obviamente esta castellana diálogos entre un párroco y un feligrés sobre el derecho que tiene todo hombre para leer las santas escrituras y formar según el contenido de ellas su creencia religiosa aquí naturalmente aborda de frente lo que debe ser la base fundamento del verdadero cristianismo que ha de partir y no se puede desviar de la lectura de las santas escrituras dice literalmente para formar según el contenido de ellas su creencia religiosa se puede decir que aquí hay una referencia a uno de los solas de la reforma la sola escritura así desde el siglo 16 en el mundo protestante se ha impuesto en base a lo que dentro de las familias protestantes alguien resumió diciendo donde la biblia habla nosotros hablamos donde la biblia calla nosotros callamos esta misma obra y es publicada en londres y en inglés en 1854 es posible que el traductor sea John Gis que ya tenía mucha experiencia y va hasta ser uno de los colaboradores de Usoz en la traducción de varias de las obras de los reformadores españoles del siglo 16 al inglés como ya apuntábamos aunque en este caso la imprenta está en Madrid en 1854 aparece su Cervantes vindicado en 115 pasajes del texto del hidalgo Don Quijote de la Mancha 115 pasajes que no han entendido o que han entendido mal algunos de sus comentadores o críticos según el prólogo y notas de Luis Usoz a esta obra de Calderón existen de él dos manuscritos autógrafos en la Biblioteca Nacional uno de los cuales el manuscrito 7.128 9 sirvió para la edición y luego hay otro más también en Madrid y al año siguiente aparece Don Juan Calderón autobiografía en edición de Luis Usoz y que en el pequeño bosquejo cronológico biográfico del programa anterior nosotros con lecturas directas ya que tengo esa obra en la edición primera pues hemos estado antes recorriendo esta misma obra también la tenemos en francés como apuntaba ya en la que se conoce es una edición posterior a su muerte ya que él murió en 1854 en exactamente sale en París en 1880 en España cambiando un poco el título aparece otra edición en 1884 y es significativa donde cuenta su experiencia y el título que da a esta o se da a esta autobiografía es de las tinieblas a la luz también hemos comentado ya en el programa anterior que Calderón es el primer periodista protestante que entrega públicamente una publicación regular sorprendentemente como había ocurrido con las primeras ediciones de las traducciones bíblicas o de las obras de los reformadores que se refugiaron en Europa en el siglo XVI esta publicación va a salir de una imprenta de Londres el título como ya comentamos es el pure catholicis es decir el catolicismo neto periódico religioso de indeterminado periodo destinado a propagar el conocimiento de la pura religión del evangelio en las condenas de los obispos españoles de mediados del siglo XIX aparecen varias condenas a este periódico de tal forma que como a veces ocurría fue necesario para despistar a los censores cambiarle el título y así encontramos que más adelante la publicación en el mismo formato con el mismo objetivo pasa a llamarse el examen libre con el subtítulo de periódico religioso de indeterminado periodo destinado a propagar el conocimiento de la pura religión del evangelio como comentamos algo que nos llena de especial alegría sus conocimientos y su interés por la escritura no solamente como ya hemos comentado va a reflejarse en aquel diálogo entre un sacerdote y un feligrés fomentando la lectura de la biblia sino que además contribuye con otras personas a una edición del nuevo testamento este trabajo en primer lugar aparece en londres en 1852 y el título que lleva después de explicar que es una edición del profesor de humanidades Juan Calderón el título es el siguiente el nuevo testamento de nuestro señor jesucristo versión cotejada cuidadosamente con las antiguas traducciones y revisada con arreglo al original griego es bastante curioso el intento de parte de Juan Calderón de hacer que un idioma tan lejano en el espacio y en el tiempo y desde luego un poco familiar a los españoles como era el griego pues había algunas dificultades para entender determinados vocablos por lo tanto aquí se hace un primer ensayo de lo que luego va a llamarse en la ciencia de traducciones bíblicas la equivalencia dinámica y palabras que por la influencia de la iglesia de Roma y las interpretaciones particulares interesadas y a veces caprichosas pues podía confundir a los lectores como es la palabra bautismo el que había estado como ha confesado en relación con un pastor bautista predicando en una iglesia bautista sabe que los españoles cuando ven la palabra bautismo piensan en la ceremonia que en la infancia recién nacidos han recibido los niños no solamente en su infancia sus primeros años no primeros semanas de vida sino también administrándole el agua por la aspersión mojándole la coronilla como hemos visto pero en realidad él quería que los españoles entendieran que era otra cosa que en realidad el bautismo según la palabra original griega era implicaba cubrirse totalmente de agua es decir era una inmersión y concretamente era algo que se hacía en la con la suficiente edad donde a la persona a la que se le iba a administrar era la que había tomado la decisión no sus padres no otros sino ellos mismos y así nos parece claro un poco pintoresco encontrar que al presentar a Juan el bautista se le presenta como Juan el sumergidor y cuando se habla de cuando se da la orden que conocemos como la gran comisión a los discípulos Jesús que tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio y dice bautizarlos entonces en esa versión se dice sumergirlos la última obra que conocemos de Juan Calderón que ya venía de lejos tanto que se había publicado en el siglo XVII es una traducción de la liturgia anglicana que se conoce y se publica de nuevo por Juan Calderón en Londres en 1852 con este título liturgia anglicana o libro de oración común hay varias ediciones y termino relacionándolas la primera que responde a el trabajo de Fernando de Tejada que aparece como liturgia inglesa o libro de rezado público de la administración de los sacramentos y otros ritos o ceremonias de la iglesia de Inglaterra y que aparece en 1623 y que es una traducción al castellano que se hace cuando se está planeando por parte de la corona española y la corona británica el matrimonio para unir estas dos casas reales y que viene el príncipe heredero aquí a España y todo eso y claro para que conozca la novia que es católica bueno la pretendida o la propuesta mejor para ser su esposa que luego sabemos que esto nos llegó a feliz término pero para que sepa las creencias del anglicanismo se traduce posteriormente y ya hablamos del principio del siglo 18 un sevillano Félix Antonio Alvarado volvió a editarla en 1707 y en 1715 y posteriormente conocemos también una edición y revisión hecha por Blanco Guay hay también otra obra del 1846 de Juan Calderón que es una traducción de Bacchery tratado de lecciones fáciles sobre la evidencia del cristianismo que en la ciudad tolosa francesa aparece después de conocer tantos detalles de Juan Calderón con una relación exhaustiva de su obra literaria pues nos quedaría una pregunta ¿has leído ya a Juan Calderón? a Juan Calderón Escritores españoles olvidados Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones Para mayor honra y gloria de Dios